El espacio por lo que nos dice de estar aquí, a todas las personas que hicieron también, darles las gracias por ahí que nos sigan en las redes sociales, en Facebook estamos con los Valedores de la Sierra, Twitter arroba losvaledores, Instagram y Snapchat, por ahí en YouTube también, Valedores de la Sierra por ahí para que nos sigan, saludos muy especiales para todas las personas que nos escucharon en esta transmisión. Les saluda a su amigo que lo invoca elicio de los Valedores de la Sierra, ¿cómo es Chino? Va el hombre más serio, ¿eres el más grande de la educación? Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que vino y encargarles por ahí que pidan el video en el canal de la música favorita y muchísimas gracias a por estar en Milet por la participación. Gracias. 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 No les hemos hecho nada y no les hemos hecho nada. Saludos. Gracias. No, no puedo decirle que... No, pues me corro bien en la escuela. ¿Algo que le quieras decir a alguien? Pues gracias por haber venido.